La lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado hijo de Dios. También tu pariente Isabel la ha concebido un hijo en su vejez, y hasta de seis meses la que llamaban estéril. Porque para Dios nada hay imposible. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Podéis sentaros. La primera lectura de hoy nos muestra a un Dios que ejerce de juez y que condena a la serpiente. Ya que la mujer fue su primera víctima, será la mujer quien acabe con ella. Y también hoy la serpiente sigue mordiendo. ¿Y de qué modo nos muerde en el talón y con el pie herido nos cuesta seguir avanzando? Ya no podemos andar libremente. Y si uno nos hace caer, al menos nos hace cojear. Y si no curamos la herida a tiempo, es cuestión de tiempo que acabemos cayendo. Pero, este es el efecto del pecado en nuestras vidas. Nos quita la libertad. Nos lleva a una existencia arrastrada, a comer polvo. A una vida quejumbrosa. Y aunque le cobramos de mundanidad, a que le cobramos de placeres efímeros. Esto no cambia. Seguimos siendo unos verdaderos desgraciados. Y es que el pecado nos impide ser aquello que estamos llamados a ser. Lo acabamos de leer en San Pablo. Estamos llamados a ser sus hijos. Para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo, redunde en alabanza suya. ¿Y cuál es el remedio para este mal? Pues la gracia de Dios. Una gracia que nos llega de una forma muy especial a través de María, la nueva Eva. En Roma hay un cuadro de Caravaggio que se titula La Madonna de Iparafernieri. A primera vista aparece una imagen idílica donde se ve a María sosteniendo a Jesús que está andando ante la mirada de su madre, Santa Ana. Aparecen todos relajados. Una escena aparentemente doméstica. Pero si miramos, si seguimos la mirada de los protagonistas, vemos que a sus pies hay una serpiente que se retuerce. La serpiente está bajo el pie de María. ¿Y por qué María pisa la cabeza de la serpiente con tanta naturalidad? ¿Por qué puede hacerlo? Pues si nos fijamos bien, vemos que el niño Jesús apoya su pie sobre María. María lo puede todo porque tiene toda la fuerza de Dios. ¿Es Jesús en realidad quien sostiene a su madre en la lucha contra el mal? A pesar de que si miras el recuerdo, parece un niño vacilante y su madre como lo sostiene. Pues que va, es todo lo contrario. La tranquilidad de estos protagonistas del cuadro nos recuerda una idea muy importante. Ante el mal, nada hay que temer. La lucha contra el mal no es una lucha entre iguales. Dios está de nuestro lado y Dios es omnipotente. Confiemos en el Señor, no desesperemos. Ahora bien, para que esto sea así, hace falta que acojamos al Señor. Hace falta que hagamos como María. María se inclina y deja que Jesús le ponga el pie encima. Es necesario que seamos humildes, que nos sometamos a la voluntad de Dios. Y eso va mucho más allá de hacer un acto racional a regañadientes y decir, va, por Dios. Con eso no basta. También hace falta abrazar con la dulzura de madre al hijo, con esa ternura y mirar donde Él mira. En otras palabras, hay que aprender a configurarse a Él con todo lo que somos y tenemos. Y así, y sólo así, nuestra vida se llenará de dicha y de paz. Si, como vemos en el libro del Génesis, el orgullo nos lleva al pecado y el pecado nos llena de soberbia, la limpieza de corazón nos llena de humildad y la humildad nos lleva a esta necesidad de mantener puro el corazón. Y sin duda, nadie ejemplifica mejor esto que María. Ella, nacida sin mancha, precisamente porque tuvo una existencia humilde y totalmente entregada al Señor, preservó su corazón de cualquier pecado. Y ahora, resplandece para toda la eternidad con doce estrellas. También nosotros estamos llamados a resplandecer. Y así, de este modo, le damos la gloria a Dios que se merece. Y del mismo modo que los marineros pueden orientarse en la oscuridad gracias a la luz de las estrellas, la luz de María nos ilumina en cualquier tempestad y nos muestra el camino al Señor. No importa las tormentas que haya, no importa lo que se tambalee la barca, nuestro rumbo está fijo. Por eso, jamás tenemos derecho a perder la esperanza. Pidamos hoy al Señor, especialmente cuando arrecen las dificultades, que tengamos fe, que como le dijo el ángel a María, no olvidemos que para Dios nada hay imposible. Y pidamos también la gracia de sentirnos hijos de María, porque así pediremos su intercesión para mantenernos libres de todo aquello que ensucia nuestro corazón. De este modo, como ella, podremos escuchar la palabra de Dios, y cuando nos interpele, podremos responder, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así sea.